El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arevalo, visitó recientemente a la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, a muy pocos días de asumir la presidencia de Guatemala. El mandatario electo fue recibido con todos los honores por las autoridades del hermano país centroamericano y el objetivo de la visita fue identificar los retos y las oportunidades de la agenda bilateral que serán mejor atendidos trabajando juntos como dos países hermanos. En las instalaciones del Palacio de Gobierno, la primera presidenta de Honduras conversó con Bernardo Arevalo para reforzar las relaciones bilaterales y estrechar los lazos de amistad entre ambas naciones. Bienvenido a Honduras, en nombre del gobierno y en nombre del ministro. ¿Cómo está usted? Bueno, admirador de su padre, con esta y yo. Inclusive hicieron un presupuesto. Hay ciertas dinámicas que están muy ligadas a los últimos veintes. La toma de posesión de nadie. Casa del Pueblo de Honduras es un honor donde las historias de ambos pueblos nos unen y quisiera pues darle la palabra para que pueda dirigirse al pueblo hondureño y a su pueblo. Muchísimas gracias. Es un, en primer lugar, muy buenas tardes. Es un gusto estar en Tegucigalpa, es un gusto estar en Honduras y es un privilegio el poder estar haciendo esta visita de cortesía a la Presidenta Xiomara Castro en el marco de, pues, el trayecto para la asunción de la Primera Magistratura de Guatemala. Estamos acá como parte de una reunión de cortesía, pero que es también y fundamentalmente una reunión de trabajo, una reunión que ha sido, como ha sido dicho, sumamente cordial con la señora Presidenta Castro, en donde empezamos a identificar los temas de la agenda bilateral de los temas, los asuntos, los retos y las oportunidades que tenemos conjuntamente los pueblos y los gobiernos de la República de Honduras y de la República de Guatemala y que son retos, oportunidades que van a ser mejor atendidos si lo hacemos trabajando en conjunto, como tanto la Presidenta Castro como yo hemos manifestado nuestra disposición a hacer. Estamos, vemos con mucho optimismo el futuro de las relaciones bilaterales, somos, no sólo somos países vecinos, somos pueblos hermanos y cuando decimos pueblos hermanos estamos hablando de los lazos inclusive familiares que a menudo existen entre familias que viven a ambos lados de la frontera y que lo que hace es que se convierten en ese lazo fuerte que nos hace caminar más seguros juntos en el camino del desarrollo. Nuestros gobiernos, el gobierno de la República de Honduras y el gobierno de la República de Guatemala hemos manifestado nuestra vocación y determinación para trabajar en el desarrollo, en la profundización y en la defensa de la democracia en nuestros países. Así que muchas gracias y muy buena tarde. Al finalizar la visita, Bernardo Arevalo informó al Secretario Privado de la Presidencia de Honduras que este tipo de visitas responde a una serie de viajes para reunirse con los jefes de Estado pertenecientes a países que integran el Sistema de Integración Centroamericana SICA. Este fue nuestro reporte desde Honduras. Les saluda como siempre su amigo periodista Cecilio Martínez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!